Hola a todos, bienvenidos al canal, soy Pablo Tosquiere y esto es Modern Warfare 2 Dominio en el mapa 24-7 Chipman Aquí subiendo al máximo la Quimera y una partida de Dominio con 44 kills Espero que les guste, no olviden suscribirse para apoyar el canal, darle me gusta, compartir y así ser más gente Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video ¡Madre! ¡Cuidado! 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 ¡Perdimos Charlie! ¡Objetivo eliminado! ¡Asegurando Bravo! ¡Asegurando Bravo! ¡UAV de respuesta Enemigo Arriba! ¡Uy! ¡Asegurando Bravo! ¡Aquí va! Audio Estamos a mano El enemigo controla 2 objetivos,加油 Asegurando Bravo Objetivo Bravo Arriba Old Command El enemigo está tomando bravo Reabastecimiento en línea Asegurando un enemigo a Charlie UAB enemigo arriba Estamos tomando bravo ¡Legadora lanzada! UAB enemigo a enemigo Estamos tomando Charlie Estamos tomando a Charlie UAB espera Controlamos dos objetivos UAB de respuesta El enemigo está tomando alfa Recibido UAB de respuesta Entiendo señales de interferencia El enemigo está tomando a Charlie El enemigo está tomando a Charlie Objetivos asegurados Hay que defenderlos El objetivo ya viene en peligro Recupera el enemigo está tomando alfa El enemigo está tomando bravo ¡Suscríbete al enemigo está tomando a Charlie! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo está tomando alfa! ¡Suscríbete al enemigo está tomando a Charlie! ¡Aquí viene! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!